Ah, te vas a reír. Haciendo sin dolor, muy bien tristeza conmigo, refirme la situación en la que me encuentro. !!!! Ah, yo tengo locas, solo diré con tantas mujeres. Ah, yo tengo locas, solo diré con tantas mujeres. Tengo la cabazora Ahí yo salgo Abre el trabajo Y llego a la casa Quiero acostarme Veo la cabazora Ahí me siento Y vivo a mi lado Y veo que no hay nadie Me vuelves el vero y mi corazón yo Están tirando botellas Están tirando botellas Ay yo tengo la cabazora Viendo a estas mujeres Ajustadito Ay se llena y se le interese Yo tengo la cabazora Oye Para Yeliza Castellar Nuestra querida alcaldesa Para mi querido empresario Llegaron los buenos tiempos Llegaron los buenos tiempos Tengo la cabazora Es algo desesperante Por eso hay hombres que lloran Al momento de voltar No se llena y se llena Ajarí Bueno, por eso hay mujeres Y a mi miedo no sofrir No se llena de detrida Y el miedo no se plena No se llena de tu partida ¡Mucho, chico, 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 chico! ¡Gracias!